Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Antes de comenzar con el video de hoy, seguir con la historia del movimiento del software libre. Y aquí ya caemos en abril del 2001, que es cuando la fundación de software libre de Francia es establecida o se establece. Es decir, que ya poco a poco, el movimiento del software libre cada vez va teniendo una mayor divulgación. Y estas fundaciones de software libre, la tarea fundamental es esa, divulgar la filosofía del software libre. Si no, si es primera vez que oye hablar del software libre, pues en la descripción de este video dejo el enlace a la historia del movimiento del software libre. También recordarles que cada video que hago está disponible en la plataforma Elbry, en la plataforma Elbry, donde podrán ver los videos sin publicidad. Es una plataforma basada en tecnología blockchain. Bueno, vamos a comenzar con el video de hoy, que es sobre cómo adquirir un blog exclusivo desde Shell Escrib. En la descripción del video dejo el enlace a mi blog personal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, voy a comentarlo a través de un ejemplo práctico. Un cliente me solicitó realizar la sincronización entre dos servidores. Voy a comentar, es decir, realmente, ¿qué sucedía? Bueno, primero el cliente me había, le configure para el cliente un sistema de ficheros en la nube que se llama C-File. En el canal hay un video sobre cómo instalar y configurar C-File. Y también en mi blog personal, también hay un artículo sobre C-File. El asunto es que una vez instalado y configurado el C-File, se debía sincronizar los ficheros que subían los clientes al servidor del C-File con otro servidor donde se iban a procesar estos ficheros. Bueno, el procedimiento que llevé a cabo fue usando R-SYN. Sé que existen métodos, digamos, un poco más sofisticados, un poco desde el punto de vista más empresarial, como son los sistemas de ficheros distribuidos, específicamente G-File, Filesystem y ZEP. Son dos sistemas de ficheros distribuidos, pero en este caso era suficiente con R-SYN, pero además muy fácil de implementar la sincronización con R-SYN. Pero, ¿cuál era el problema? Bueno, la sincronización debía ejecutarse cada una frecuencia determinada, en este caso cada dos minutos. Bueno, cada dos minutos. Lo que sucede es que en ocasiones los clientes de mi cliente subían varios ficheros y a medida que iban creciendo los clientes que subían ficheros, pues cada vez el servidor R-SYN se demoraba un poquito más en ejecutar la sincronización. Por lo tanto, los dos minutos no eran suficientes para que el R-SYN terminara, sobre todo cuando los ficheros eran grandes. Bueno, esto traía como consecuencia que a veces en el proceso de sincronización había varios R-SYN ejecutándose al mismo tiempo tratando de sincronizar los mismos recursos y por supuesto consumiendo recursos del servidor. Por lo tanto, esto no es factible. Llegó un punto en que incluso ese servidor de C-File se notaba un poco lento. Entonces, había que buscar una manera de que si lanzábamos un proceso de sincronización y a los dos minutos se lanzaba el otro, ese proceso no se ejecutara si no había terminado el anterior. Y bueno, esto se pudo lograr usando el comando FLOG. El comando FLOG lo que hace es adquirir un blog exclusivo y vamos a ver de cómo se puede usar FLOG en un script. Es la parte que vamos a ver porque FLOG tiene otros usos, pero vamos a ver este específicamente que es el usar FLOG en un script. Y aquí yo tengo un script muy sencillo que ilustra, es un shell script que ilustra el uso del comando FLOG. Es este que está aquí. Realmente es ese que está aquí también. O sea, lo primero es tratar de averiguar si puedo obtener el log. Si puedo obtener el log, entonces voy a ejecutar estos comandos que vienen a continuación. Serían estos que están aquí. En el caso que les comentaba, pues en lugar de estos comandos que están aquí, había un R5. Y bueno, si no se puede ejecutar, miren el operador OR en BASH, entonces el script va a salir con código de retorno 1. En los shell script, si usted sale, termina el script con el código de retorno 0, quiere decir que el script terminó exitosamente. Si terminó con un número diferente de 0, es que el script terminó con un error. Por eso estamos saliendo con 1 o terminando con 1 la ejecución de este script. Bueno, ya lo que prácticamente nos queda es probar. Probar esto que le estoy diciendo. Es decir, realmente lo que hace esto es trata de obtener el log que sería sobre este fichero, que es el que me va a decir si el script está en ejecución o no. Este es un número, que es el número del descriptor del fichero. No importa el número que sea. Lo importante es que este número sea igual a este que está aquí. Para eso es la opción menos n. Luego hago un... Si lo obtengo, hago un echo, porque esto es un ejemplo de obtenerlo. Luego el script va a esperar 5 segundos. Por eso el slip. Y luego va a mostrar un mensaje de liberar log. Y lo que vamos a hacer es que una vez que se esté ejecutando ese script, yo voy a tratar de ejecutarlo de nuevo. Para ello tienen que tener permiso de ejecución este script. Y se hace con el comando chmoc espacio más x espacio menos c espacio el nombre del script, que sería myLog. ¿Cómo sería? Bueno, sería así. Bueno, aquí yo tenía los ejemplos que los había ejecutado, pero vamos a ejecutarlo desde el inicio. Bueno, les comentaba cómo cambiar. sería así, más x menos c y en este caso, myLog. El menos c es para mostrar si realmente... mostrar el resultado, si realmente cambió el... cambiaron los permisos. Pero si uso la opción menos v siempre va a mostrar el resultado como el... o el mensaje como se muestra aquí en pantalla. Este pequeño ejemplo lo voy a poner en el repositorio de git-tea git-tea o git-tea o git-tea punto com o git-tea punto com sería aquí git-tea ea punto com voy a nombrarlo así para que es como me resulta más fácil en el repositorio float command voy a subir ese fichero es decir, ese ejemplito para que lo tenga ahora sí, vamos a pasar a la parte ya práctica vamos a ver vamos a ejecutar el comando myLog y a ver qué nos hace y vamos a tener preparado el comando myLog igual aquí a ver qué nos hace obtener log como pueden observar el segundo comando no se ejecutó o se ejecutó pero no ejecutó esto que está aquí ¿por qué? porque ya yo adquirí el log y entonces cuando llega a esta línea dice que hay un log adquirido y por lo tanto el script sale con código de retorno 1 que es el código que están viendo aquí el código de retorno 1 que es el número que están viendo aquí bueno como pueden ver obtener log liberar log ahora sí puede ejecutar el script acá y lo da igual de igual manera funciona es decir que estos comandos mientras haya un log no se van a ejecutar y de esta manera resolvimos el problema de la sincronización bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil e instructivo este video y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres y Gracias.